Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este día. El Liceo, alias El Titi, presunto líder criminal de la banda de Santa Rosa de Lima, fue detenido por la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. Así se informó a través de un comunicado. La Fiscalía mencionó que El Titi, de tan solo 23 años, tenía su base en Villagrán y fue detenido junto con otras dos personas, autos y drogas. Información recabada por el Sistema de Inteligencia, lo señalan como el probable líder de un grupo de homicidas de la organización radicada en Santa Rosa, con operación en Villagrán, Celaya, Salvatierra y Comunfort. Carlos Flores Alcocer, exfuncionario federal durante el gobierno de Vicente Fox y contemporáneo de Eduardo Sojo, presidente del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato y Planeg, fue beneficiado con el contrato para la elaboración del plan de gobierno del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Por esto recibió un pago de 812 mil pesos. El plan de gobierno 2018-2024, que el IPRANEC contrató, se le concedió a quien desde hace 25 años es conocido y colaborador de Eduardo Sojo. Ambos laboraban en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y como profesor y director de la institución hasta 1995. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. El Estado lidera la violencia en el país con 727 homicidios dolosos en el primer trimestre de este 2019. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato reportó en enero 225 homicidios, en febrero 254 y en el pasado mes de marzo un total de 248. De los 727 casos, 605 fueron perpetuados con arma de fuego y 34 con arma blanca. Siga el pendiente de la información a través de zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.